En agosto de 2020, el presidente Nayib Bukele delegó al vicepresidente Félix Ulloa para liderar un proceso de estudio de la Constitución a fin de obtener una normativa actualizada que resuelva necesidades de la población. Algunos analistas señalan que sí hay elementos que necesitan actualizarse, pero que su revisión debe partir de una consulta popular. Aquí hay que responder a las necesidades del pueblo, pero sin que esto signifique un retroceso. La Voz de América ha solicitado en varias ocasiones una entrevista con el vicepresidente Ulloa para conocer los avances de esta revisión, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Tras los más recientes hechos en el país, uno de los miembros de la comisión, el abogado Fabio Castillo, renunció al desaprobar la actuación de la Asamblea Legislativa. A juicio del jurista Rodolfo González, el país debe cuestionar si realmente hay necesidad de cambios constitucionales. Se está discutiendo unas reformas constitucionales que nadie ha pedido. Lo que advierto es riesgos de que un ejecutivo que ha mostrado interés en desobedecer fallos judiciales, en irrespetar la división de poderes, está patrocinando un proyecto de reforma a la Constitución. Aún así, señala el exmagistrado, el sistema de gobierno está blindado frente a posibles cambios de fondo. La Constitución contiene tres cláusulas pétreas. El territorio no se puede reducir, no hay reelección del presidente de la República y se tiene que proteger la forma y sistema de gobierno. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.